Jaime y Felipe se casaron el año pasado en el Distrito Federal y serán los primeros padres homosexuales en todo México en recibir a una niña en adopción por parte del albergue temporal de la Procuraduría General de la República del Distrito Federal. Al estar casados veíamos como una posibilidad de poder cambiar nuestras vidas, enriquecerlas con un bebé o una bebé y al poderlo hacer como pareja, como matrimonio, cambió a todo. Nosotros nunca habíamos pensado tener hijos porque no era, como que no está en tu chip, ¿no? Nos decidimos por ir a la Procuraduría del Distrito Federal en el albergue temporal para niños y niñas y llegamos con ellos y ahí la situación es diferente. O sea, están verdaderamente promocionando una cultura de la adopción. Nosotros nos dijeron gracias por tener el interés de cambiarle la vida a unos niños que tienen muy pocas opciones. Con imágenes de Betsy Castellanos, Cristina Pérez Stadelman, El Universal TV.